Zona Limítrofe con Campeche y Yucatán descuidada por los tres órdenes de gobierno de Quintana Roo, situación aprovechada por Campeche para credencializar a estas personas y ejercer mayor autoridad en los habitantes, denuncia el presidente del Comité Prodefensa de los Límites de Quintana Roo, Luis Ramón Villanueva García. La zona Limítrofe corre todos los riesgos permanentemente. Ahora con los incendios hubo varios por allá y se quemaron muchas hectáreas, que yo sé. Indudablemente que las carencias ahí son muchas y hay que atenderlas. Quintana Roo tiene que atender las necesidades de esas comunidades porque no podemos estar esperando que Campeche los atienda. Claro ejemplo indicó es la falta de médicos y enfermeras en algunas comunidades, situación que pese a las peticiones constantes no se ha cumplido hasta el momento. De igual forma, corren algunas otras comunidades con la posibilidad de inundaciones en la zona que dijo no hay intención de reubicación y protección para ellos. Muchas de las comunidades que están allá dicen no, este es ejido de Campeche y no lo atiende. Pero Campeche sí se mete a los ejidos de Quintana Roo a hacerles sobra. Campeche se está metiendo a toda el área, todas, sean ejidos de Campeche o de Quintana Roo, se está metiendo a darles apoyos, pues para que posteriormente él diga yo he apoyado a todas esas comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, el IFE de Campeche credencializa todas las comunidades de ahí, pero el IFE no reconoce el municipio de Calamulo. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.